Anteriormente en Alan Wake, Alice ha sido secuestrada. Alan, ayúdame, por favor. Alice. Hará lo que le diga si quiere volver a ver a su esposa. Solo puedo contárselo a mi agente Barry. ¡Joder, Barry, la matarán! Es mi mejor amigo y me preocupa que no estés bien del azote. El rescate es un manuscrito que en teoría he escrito yo y que se hace real ante mí. Ha pasado tal y como estaba escrito en esa página, tan oscuro. Solo he encontrado páginas sueltas. Quiero un manuscrito entero. En dos días se cumple el plazo. He encontrado las páginas del señor Wake. Buena chica. ¿Y cómo demonios pudo hacerse con el manuscrito? No lo sé. Tendrá recursos. Ya te dije que fuiste duro con ella. Escucha, he encontrado un montón de cosas interesantes mientras investigaba. ¿Sí? Señor Wake, soy la Sherry Friegel. Ha llegado el agente Nightingale del FBI. ¿FBI? Está deseando hablar con usted. Venga a la comisaría. De acuerdo, ahora mismo voy. Acabemos con esto. ¿Puedo ayudarles? Me llamo Randall. Soy el dueño. Estamos buscando a Rose, la camarera de la cafetería. ¿Rose? Sí. Buena chica. ¿Quién es usted? Soy Alan Wake. El escritor, ¿eh? Oí en la radio que estaba de visita. Sí. Le enseñaré su caravana. Rose es una buena chica. Nunca se retrasa con el pago del alquiler. Como iba diciendo, Al, he encontrado un montón de cosas raras en el archivo del periódico. Este lugar es tremendo. Desapariciones, muertes misteriosas, leyendas urbanas hechas realidad. Y, lo creas o no, la mayor parte ocurrió en Coldron Lake. Bueno, no se equivoca, señor. Los indios pensaban que el lago era una puerta al inframundo. Yo soy creyente, pero no me verá comulgar con esas ruedas de molino. Bueno, sí, vale. El caso es que había una isla ahí propiedad de un tío llamado Thomas Sein. Según algunos artículos que encontré sobre él, era un escritor de renom. Sin embargo, aunque busqué, no encontré ni un solo libro suyo. Sein era muy aficionado al buceo, hasta el punto de que iba a llamar Diverside al lugar. Sin embargo, el volcán bajo el lago entró en erupción en 1970 y Sein se hundió con la isla. Sí, es increíble. Estaba ahí por la mañana, como si hubiera caído del cielo. Pero haría falta un tornado para levantar algo de ese tamaño. Hemos tenido mucha suerte de que no aplastara ninguna caravana. Venga, señor. Lo llevaré a la caravana de Rowe. La cosa aún se pone mejor. Barbara Jagger se ahogó en Coldron Lake una semana antes. Eran amantes. Sí, en el pueblo utilizan a Jagger para asustar a los niños. La arpía que acecha en la noche. Cosas así. De todos modos, Al, estoy llegando a lo mejor. Todos estos artículos los escribió Cynthia Weaver. He preguntado por ahí, ¿y esa es a vieja con las bolsas que conociste? ¿Qué? ¿La señora de las bombillas? Puede ir desalineada, pero no es una vagabunda. Bueno, el caso es que conocía tanto a Jagger como a Shane antes de que murieran y tuvo alguna clase de crisis nerviosa. Muy bien, caballero. Esta es la caravana de Rowe. ¿Puedo preguntarle qué quiere de ella? Solo queremos hablar con ella, amigo. Bienvenido a... A... Oh, Dios. Señor Wade. Estoy... tan contenta de recibirlo. Rose, ¿tiene mi manuscrito? Oh. Oh, sí. ¿Sí? Pase, por favor. ¡Ey! ¡Esto es muy bueno! Rose. ¿Sí? El manuscrito. Lo necesito. Lo entiendo. Sé lo que necesita. Una musa que lo inspire. Me cago en... Barry. No tiene nada. Sí. Eh... Al... Al qué. Oh. ¡Barry! ¿Qué? Tiene a por ti bajo la piel de mi bárbara. No tengo fuerzas para detenerla. Debes encender las luces. Prometí venir a visitarle y a su encantadora esposa. Debe terminar lo que ha empezado. Insisto. Debes encender las luces. Enciende a la luz. ¡Vuelta al trabajo! ¡Ah! 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 Tenía una sensación de... Resaca. Solo la furia me hacía continuar. Ya no logro diferenciar la realidad del sueño. Pero parece que tengo un editor imaginario que me ayuda. Es una anciana de luto. La llamo Barbara Jagger. Es muy severa. Escribo cada vez más deprisa. Mi manuscrito tiene muchas correcciones. La edición cada día es más agresiva y cada vez es más suyo y menos mío. Lo odio, pero sé que tiene razón. Me promete que así podré salvar a Alice. Ella sabe más que yo de esto. Sobre el complejo sortilegio que intento realizar sobre este lugar. Ella ha trabajado con otro escritor en una situación parecida a la mía, Thomas Sein. Parece que el género de la narración va cambiando. Se convierte en una historia de terror. Estoy cerca. Puedo sentirlo. Rose me había arrebatado un día. Faltaban menos de 12 horas para ver al secuestrador. Lo único que podía hacer era meter a Barry en el coche y pensar algo de camino. Barry estaba inconsciente. Pesaba demasiado para llevarlo. Tienes razón. Merezco más dinero. ¿Soy tan guapo? Bienvenido al Lodir Diners. ¿Qué desea tomar? ¿Café? No lograba odiar a Rose. Algo la había usado para atraerme y la había marcado. La segunda taza es gratis. Tiene leche y azúcar en el mostrador. ¿Quiere que le diga el menú del día? Gracias. Que tengan buen día. Vuelva pronto. La pistola y la linterna habían desaparecido. Tenía... Al señor Randolph le gustaba Rose. Su pequeña sonrisa. Cómo conservaba su dulzura a pesar del empeño de la vida por amargarla. No era asunto suyo lo que hiciera en la caravana. Sin embargo, esos extraños, el novelista y el listillo de su compañero no parecían buena gente. Llevaban horas allí. Cualquier otro día ella ya estaría durmiendo. Cogió el teléfono y llamó a la oficina del sheriff. Encontrar la forma de meter a Barry en el coche lo más rápido posible. No había tiempo que perder. Acabo de salir a tomar un poco de aire fresco. Y permitidme que os lo diga. La atmósfera se está cargando. En noches como esta me alegro especialmente de estar aquí hablando con vosotros y no en la cama. Cuando el tiempo se pone así, no puedo pegar ojo. No paro de enredarme en las sábanas o en pensamientos oscuros que acaban provocándome pesadillas. ¿Me pasará solo a mí? Tal vez. Espero poder hacer que la noche sea más fácil para todos. Ollente, estás en KBFFM. En paz, soy Walt Snyder. ¿Qué piensas, Walt? Bueno, no opino lo mismo, pero... Vaya, tampoco puedo dormir, ¿sabes? He estado mirando por la ventana intentando buscarle un sentido a todo, pero... Vaya, tampoco he estado bebiendo. Solo que... Suenas como un hombre con problemas, Walt. Sí, sí. Tuve una... Una, ya sabes, una discusión con Danny. Ya sabes cómo es. Y luego tuve problemas con la ley. Ya sabes. Y estoy... Bueno... Bien. Algo así había oído, Walt. Sí, bueno, ya sabes. Él... Danny es mi mejor amigo. Hoy me han dejado salir bajo fianza y ahora estoy aquí, junto a la ventana, solo, ya sabes, esperando. Pat, noto algo en el aire esta noche. Ah, estaba afuera observando el cielo sobre la emisora y pensaba lo mismo. ¿A qué esperas, Walt? No sé. ¿Sabe? Va a pasar algo. Tengo que... ¿Sabe? Creo que va a ser mejor que me vaya. Sí, Walt. Tal vez. No, gracias, Pat. Ah, bueno. Buena suerte y ánimo, Walt. Vamos a hacer una pausa, amigos. Este tiempo es realmente increíble, ¿verdad? Hola. Ahora lo va a tener Solo Dios sabe lo que le hizo a esa pobre chica Soy el agente Nightingale del FBI Arriba esas manos, Hemingway Queda detenido Como mueva un músculo le vacío el cargador en su puta cara Y se mueva este... ¿Qué hace? Estoy aquí, puto maníaco Me dolía dejar atrás a Parry Pero no pensaba faltar a la cita con el secuestrador Déjelo, señor Wade Vamos, no lo haga más difícil Vamos, desentrainar la zona ¡Vamos, escándalos! ¡Vamos, escándalos! ¡Vamos, escándalos! ¡Ambí! ¡Deje de correr! ¡Quieto! Bien, muchachos. Los ojos bien abiertos. Va a intentar pasar por aquí. ¡Oh, mierda! ¡¿Por dónde has venido?! ¡No se mueran! ¡No se mueran! ¡Está aburrido, chicos! ¡Lo he perdido! ¡Joder! ¿A dónde ha ido? ¡Lo he perdido! ¡Estad atentos! ¡Se ha ido! ¡Vamos! ¡Hay que cortarle el paso! ¡No se mueran! ¡No se mueran! Durante décadas, la oscuridad que albergaba la piel de Bárbara Jägger durmió inquieta en la oscuridad de su hogar y prisión. Estaba hambrienta, dolorida. Soñaba con las noches de gloria cuando los versos del poeta la invocaron desde las profundidades para gustar del poder y la libertad durante un instante efímero y terrible. Las estrellas del rock la despertaron de nuevo de su profundo sueño cuando percibió al escritor en el transbordador. Abrió los ojos. A lonesio del rock la despertaron desde las infancia. A la libertad con la libertad de losositionos spam donde si no fuera una fifa... Mis agentes me han dicho que han disparado a Wake, que iba desarmado, y casi hiere a un fíbil. ¡Cambio! ¡Sheriff! ¡Wake está corriendo! ¡Voy a tratear! ¡Pues haga tiempo! ¡No puede! ¡Disparando sin más de la leña de la leña! ¡Vamos! ¡Peinad la zona! ¡Estad alerta! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Qué es eso! El horror estaba en todas partes, rodeándome. Los policías no podían hacer nada. Y van tras un escritor, no tras un monstruo. ¿Ese escritor quería despañado a mis hombres? ¿Está de broma? ¿Usted lo ha visto? ¡Pero si lleva una chaqueta de pala! ¡Cambio! ¡Eso es el tío! ¡Es que todo lo ha visto! ¡Eso es el tío! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no la ventana rota del estudio. Se dio la vuelta con intención de marcharse, pero Maine lo agarró del brazo. Joven, casi me hiere. Uno no va pegando tiros de esta forma por ahí. ¿Qué le sucede? Nightingale se soltó y se fue. Su cara reflejaba el rubor de rabia y humillación. ¿Qué le sucede? ¿Qué le sucede? ¿Qué le sucede? No había ningún motivo razonable para que hubiese luces de obra en ese lugar. Parecía que las hubiesen dejado para que alguien como yo les diera uso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El motor de la excavadora cobró vida. El barro y las piedras volaban a su paso. Atravesó la pared de hormigón y aterrizó con estruendo en el patio. Si fuese un animal, habría sacudido la cabeza tras el golpe, habría fijado sus ojos en mí y habría embestido. Pero no tenía cabeza ni ojos. Las sombras se arrastraron sobre ella, convirtiéndola en un monstruo. Entonces vino a por mí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sara se fiaba de sus instintos Y sus instintos le decían que el agente Nightingale era un gilipollas Apestaba y no era solo por la bebida barata Era la forma en que mostraba su placa y su cargo La forma de mirar cuando buscaba respuestas ¿Dónde estaba Alan Wake? ¿Qué era eso del accidente? ¿Dónde estaba su esposa? Y sobre todo, ¿por qué lo dejó irse? Él no respondería a sus preguntas Asunto federal era todo lo que tenía que decir ¿Diga? Es el hombre más testaludo que conozco ¡Alice! ¡Alice! Alan, Alan Tengo mucho miedo Me tiene a oscuras Por favor, ayuda Cuando te miro, ya no eres tú Otra cosa Que me mira por tus ojos ¡Alice! ¡Estoy aquí! Me siento muy sola Todo se está yendo al carajo Hay que tener cuidado Y comer La cobertura era terrible Pero no había sido lo único malo de la llamada Su voz sonaba... Mal Pero al menos me había llamado La tubería se soltó sola de la estructura de acero del puente Envuelta en la oscuridad Flotaba en mitad del aire Retorciéndose con espasmos Al principio, me costó comprender qué estaba mirando Daba bandazos hacia mí con una gran fuerza Me aparté de su camino Casi nada Cuando enfoqué la linterna hacia ella Se agitó con una furia oscura Antes de volver a abalanzarse sobre mí Veía delante un puente de ferrocarril Y una especie de almacén en la otra orilla Esperaba poder encontrar un coche allí No, 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 no hay Gracias. 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 Solemos dar por sentada nuestra existencia, inconscientes de que es solo una fina barrera de desesperado autoengaño la que nos separa de un enorme cosmos de locura y horror. A menudo las estrellas se alinean, en la noche se levanta. El episodio de hoy, Reunión Familiar. El periodista Alvin Derleth estudia las costumbres locales de una comunidad aislada de Night Springs, pero no ha tenido éxito hasta esta noche. Me alegro de que hayan cambiado de opinión. Costumbres antiguas, mitología local... A mi editor le encantan esas cosas. Bueno, señor Derleth, no queremos ser vistos como animales de feria, pero usted ha demostrado tener propósitos serios. Soy serio, de verdad. Actúen como de costumbre. Los observaré sin molestarlos. De hecho, pensé que podría ayudarnos. Me temo que nos falta una persona, así que usted podría tener una perspectiva más íntima. ¿En serio? Por supuesto, señor Derleth. Bueno, es lo menos que podría. ¿Qué tendría que hacer? Oh, verá. Deje que se lo enseñe, con un beso. Yo, yo... ¿Qué? ¿Qué demonios ha...? Alvin Derleth aprendió una dura lección. Si buscan mitología, tal vez sea esta la que dé con ustedes. Y uno siempre encuentra lo que busca... ...y la noche se levanta. La oscuridad se levantó hacia mí, arrastrando todo cuanto no estaba pegado al suelo hacia sus profundidades, tirándome de la ropa. Vi la bengala que había dejado el secuestrador y me lancé hacia ella al notar que mis pies tocaban el aire. La oscuridad me abrazó con la fuerza de un tornado. Conseguí encender la bengala. La oscuridad rugió y me expulsó. Caí hacia las aguas oscuras del lago que se extendían abajo, a lo lejos. Que ni en contra 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 ni en contra. —omg, uy ascuridadacja, te对o esto. ę échao. ісio a mi tóxometr000 El peiento ultimace moments ¡Suscríbete! 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 Soy Pat Mane y estáis escuchando KBF FM. Perdonadme por dejaros anoche con aquel incesante bucle musical, pero... me arrestaron. Veréis, me topé con un pez gordo del FBI de gatillo fácil al que no le vendrían nada mal unas clases de modales y unas cuantas patadas en el culo, aunque no en este orden. Sé que no estoy siendo muy informativo y os pido disculpas. La verdad es que debería callarme, pero estoy muy molesto porque hay gente a la que no deberían darle una placa. Me alegro de que la Sherry Bricker estuviera ahí para poner las cosas en su sitio. Y si cierta persona a la que vi anoche me está escuchando, le pido perdón por haberlo metido en un lío por ser un bocazas. Estoy seguro de que no eres el malo de esta peli. Ve con Dios, chaval. Espero que sepas lo que haces. Y ahora, cambiando de tema, voy a hablar con el Dr. Nelson toda la mañana. Pero antes, un poco de música. Gracias. 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 Para Mott, espiar al novelista en el transbordador había sido decepcionante. su jefe había descrito a Wake como alguien excepcional, pero a él no le había impresionado. Sin embargo, observó a su esposa durante largo tiempo y le gustó lo que vio. Mott había jugado con la idea de incitar a Wake a una pelea, pero no tuvo éxito. Con todo, esperaba tener la oportunidad de ver si el escritor tenía agallas. Se lo merecía. Gracias. 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 El cabrón no llegó a aparecer. ¿Dónde demonios está? Cambio de planes. ¿Sabe dónde está Mirror Peak? Es esa gran montaña al norte de su posición. Sigue el camino que va desde la mina. No tiene pérdida. En el cerro hay un mirador. Lo estaré esperando allí. Estoy harto de que me manden de aquí para allá. ¿Quiere volver a ver a su mujer con vida? Porque entonces será mejor que mida sus palabras. ¿Lo he entendido? Quiero hablar con Alice. Sí. Y yo quiero el manuscrito. No me haga esperar, Wake. ¿Hola? ¿Hola? ¡Ah! Voy a matarlo. Tenía que llegar hasta Mirror Peak. Estaba muy cerca. Tal vez más cerca que nunca. Estoy bien. Lo abandoné una pantalla del que está abrindo en la primera calculation. Terminé dos elementos. TratasRI. Mejoras vienen bien. Al contrario. Ah, veo al menos. Mejora mis atención. Comiencen así que estar mirando esté en el làn. ¿Qué pasa? Lo que ella hacía era otra pieza de un rompecabezas que él no sabía incompleto. Y lo mejor de todo era que hacía que las palabras fluyesen fuertes y agudas. Era su musa. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Algunos de los poseídos conservaban el eco de sus identidades pasadas, pero no eran más que el reflejo nervioso del tejido muerto. No quedaba sino un cascarón cubierto y repleto de oscuridad. En la mayoría de los casos, las marionetas servían bien a los propósitos de la presencia oscura. Pero para los casos más complejos como el del novelista no bastaba, precisaba su mente. En lugar de poseerlo, se contentó con rozarlo. ¡Gracias! ¿Cómo van a ser las granadas de iluminación del equipo de una compañía eléctrica? ¡Gracias! 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 La presencia oscura se movía frente a mí en la misma dirección que yo. Un frío nudo me atenazó el estómago. ¿Acaso iría a por Alice? El turno de noche puede provocar. ¡ ¡Gracias! ¡Jap! ¡Gracias! El lugar era una ciudad fantasma, muerta hacía décadas. Puede que hasta un siglo. ¡Gracias! No la había. Estaba lleno de dudas. No me parecía en nada al héroe de mis libros. Alex Casey había vivido su vida con gran determinación, sin alejarse nunca de sus metas. Estaba enfadado conmigo mismo, con Alice, con Barry. No hacía más que dar tumbos, sino un plan concreto. ¡Gracias! 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 El secuestrador me había enviado un SMS. El mensaje estaba lleno de faltas de ortografía y de insultos. Me decía que me diese prisa. Pájaros. 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 Solo la jaqueca volvió a perforarme el cerebro. ¡Alas! ¡Alas! ¡¿Dónde estás?! ¡Ayúdame! ¡No! ¡Alas! ¡Socorro! ¡Alas! Me vuelvo loco. Tengo que salir de aquí. Los cazadores eran hombres grandes y fornidos. En el bosque se sentían como en casa. Bebían y compartían historias de fantasmas y camaradería. Cuando fueron poseídos por la presencia oscura, se vieron arrastrados a una tiniebla mucho más terrible que cualquier historia que pudieran haber contado o escuchado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.